Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Russian Baby y hoy día nos vamos a pasar otro fin de semana juntos. Hace un par de semanas atrás he ganado un sorteo de Instagram, es cuando tú etiquetas a una persona y porque tienen la oportunidad para ganar. Y era un bloqueamiento en la clínica Holydent, me etiquetó mi amiga Elena y hemos ganado. Ella fue, se atendió allá y a mí me tocó hoy día porque no pude antes. Así que hoy día el almuerzo tendremos temprano y vamos a ir al Edo. No van a esperar, pero nunca he ido al Edo, a pesar que me encantan los maquis. Hemos ido a varios lugares, pero al Edo nunca fui. Listo, hoy día vamos a ver cómo está. A ver chicos, cuéntame si les gusta comer los maquis y cuál es su sushi bar. O sea, ¿cómo se dice? El restaurante de sushi. En Rusia les dicen sushi bar. Favorito, tal vez no he probado algo. Bueno, solimos ir a los restaurantes que tienen descuento con la tarjeta de mi esposo. Bueno, hay que aprovecharlo porque tener en un restaurante 100 soles de descuento como máximo me parece genial. Ya hemos llegado al Edo. Es el Edo que se encuentra detrás de la Rambla. Que está Pájaro Prado. Y mi hija ya no sé qué está haciendo. Como siempre, conversando con desconocidos. Eso creo que es un pasatiempo. Y acá ya está mi Grinch y mi gordito. Y vámonos a ver juntos la carta que hay hoy día. Los amigos nos han traído, creo que dijeron que es fritura de verduras. ¿Cómo se llama esto? Uy, qué rico se ve esta cereza. ¡Ay, no le comas a este bebé! Es un adorno. Te estoy grabando. Es verdadera. Es de tu fresa, ma. Sí, es rico. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ese señor de 30 años acaba de robar la pobre cerecita a un bebé. ¡Qué vergüenza! ¿Estás triste, mi amor? ¡Mira! Mira, tu hermana te está dando. No. No se necesita. Tengo que morder. Solo que, amor, dé un poquito para probar, que fue muy bonito. Tu hermana te dio. Gracias, mi amor. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, mi gatita! ¡Oh, miren! Ya llegó la comida. ¡Qué delicia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Eso es de niños. Les vamos a dar con su arroz. de verdad yo no soy de pedir acevichado pero mi esposo es fanático cualquier sushi bar que nos vamos siempre pide su acevichado y o sea nunca me animo a probar pero los vi tan deliciosos miren ahí está chorreando la mía mi parte de ahí resultó que es el primer mac y acevichado que me encantó interno pero enviando se ha traído todo gracias chicos esto esto es el edom aquí esto es no me acuerdo cómo se llama pero era un set de vivir quisimos probar porque mira acá esto ni siquiera es arroz creó y esto no me parece no sé no me agrada como se ve pero debe ser rico esto es miramaki y ahí eso es el acevichado y 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 siempre he tenido mucho miedo de los dentistas por todas las cosillas que tienen por acá que ni siquiera sé que son jajaja pero bueno solo me van a hacer revisación y de verdad he perdido tanto miedo hace dos años cuando fui por primera vez pero acá miren que cómodo ah, tiene su televisor bien pegadito para que veas y wow, está muy bonito y todo está a dos lados que te da una paz y tranquilidad que eso lo que quieres hacer es sentarte y abrir tu boca jajaja chicos acá les presento a Paola mi doctora que me va a hacer el tratamiento de sus dientes amarillas para que comparen y miren de ahí hacemos otra comparación de nuevo ya ya que lindo Paola ahorita les cuenta todo lo que me va a hacer esta boca de tiburón ahorita vamos a empezar a atenderla acá nuestra querida Leonora así que vamos a pedir que se tome asiento para empezar con el procedimiento ya me está botando mira acaba de parar y ya me está botando y dice siéntate caramba que estás haciendo para explicarte acá súper bien hoy día vamos a iniciar aplicándote un poquito de sensibilizante para que no vas a tener ningún problema nada de molestias después del blanqueamiento ya luego vamos a colocar simplemente blanqueamiento dental y las únicas restricciones a veces después del blanqueamiento pues es evitar algún tipo de colorante unos días como el vino tinto chicha morada mi amiga ya me dijo café, té algunas cositas pero solo es por un tiempo y ya está muchas gracias ya chicos vamos a volver con ustedes en un rato porque si yo abro mi boca frente a ustedes se van a desuscribirse de mi canal y yo no quiero esto así que voy a poner mi celular a cargar de ahí vuelvo chicos acá les presento la doctora Fabiana que ya hizo la mitad de mira ya puedes sonreír ya se nota más si ya nos hicimos la mitad de tratamiento y la próxima mitad ya va a ser el otro sábado así que chicos si alguien quiere blanqueamiento vengan a Holiday la gal se está esperando la Fabiana lista gracias en verdad casi me quedo dormida ya lo que pasa es que te aplican el gel y tienes que esperar media a año tienes que esperar media hora para que como que funcione y de ahí me lo lavaron y volvieron a aplicar de nuevo o sea voy a tener dos sesiones de media hora el próximo sábado voy a tener dos sesiones de media hora más no duele nada al principio sentí un poquito de sensibilidad así creo que se llama pero creo que es porque antes yo compre unas como se dice esto antes me compre unas tiras de blanqueamiento y los he usado y creo que por eso al principio sentí un poquito de sensibilidad pero todo tranquilo chicos con confianza me gustó mucho como atienden las chicas el lugar está muy bonito y para variar está todo gratis pues muchas gracias hasta luego señor como bueno para ustedes no será gratis como fue la ganadora me salió todo gratis y oh bien bonito el trato las chicas están muy simpáticas muy amables en verdad me encantó o sea más que el procedimiento porque claro el procedimiento es un poco aburrido porque estaba mirando el televisor más que todo me encantaron las chicas están muy buena onda la clínica se encuentra en el surco frente a la embajada de eeuu ahí está ahí está dónde está la bandera enorme ahí está ahí está y ahí no sé por cómo voy a llegar a la casa de un amigo de mi esposo porque ellos se encuentran allá ahí están los bandidos ahí están los bandidos Max ven mi amor ven 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 mi gusanito qué lindo escucha este se pasa yo vengo y me deja con los niños y se va con su amigo o sea que me hubiera ido a pasear por el polo pues o algo ay esos hombres resulta que vengo él dice ya yo me voy al baño y se va pero creo que como se va con su amigo no solo al menos espero que no se va solo al baño la magia existe solo en pocas personas si tienes que hacer un equilibrio en el dedo en 10 minutos que no se caiga si no se cae si se cae entonces ya se te va a perder la magia mira ven chicos para tener la magia solo tienes que ser una buena persona y mantener el equilibrio tengo una liga papá 3 tengo una liga